Segundo año consecutivo que la ciudad de Guadalajara celebra la Ronda de Mayos, promovida por la Asociación de Gentes de Guadalajara y con la participación de las rondas de Orche y de Azuque Cadenares y del grupo folclórico Guadalayara. Se trata de rescatar una tradición muy alcarreña donde la ronda acompañada con instrumentos de cuerda y percusión recorre las calles de la capital cantando a las mozas. Comenzó a las 22.00 de la Plaza del Carmen con el primero de los mayos dedicado a la Virgen y recorriendo posteriormente las plazas del Jardinillo, Concejo, Plaza Mayor y San Pedro. En cada plaza se rondó una moza que asomada al balcón era cantada por su enamorado y sin que faltara el tradicional reparto de rosquillas y vino que repartía la malla entre los asistentes. En la Plaza Mayor la ronda tuvo una protagonista especial, la nadadora Marta Martínez, a quien las rondas de los mayos de Guadalajara quisieron destacar su tesón y superación en el deporte de la nadación y por llevar el nombre de la ciudad por el resto de España y del mundo. De esta forma, asomada a uno de los balcones del ayuntamiento, recibía emocionada el homenaje recogiendo un ramo de flores por parte de la alcaldesa de Guadalajara. La ronda de los mayos, acompañada por muchos guadalajareños, acabó pasada la medianoche en el Santuario de la Virgen de la Antigua. Allí, las rondas de Orche y Azuqueca interpretaron los mayos en su honor y entonaron con sus voces, jotas y seguidillas a la patrona de la ciudad.